Bueno, es lo que tenemos preparado para el vuelo, ¿no? Hablando del pleno pasado, hemos presentado la impugnación de la votación que se produjo de los presupuestos. Mira, hay que echarle mucho cinismo para que diga un alcalde, o tres alcaldes, la Santísima Trinidad, que a veces son tres, cuando los intereses son uno, y cuando no, se quitan de en medio como la paloma. Y queda un espíritu. Eso sí, santos parecen, se hacen, utilizan el melodrama, la palabrería. ¿Ustedes vieron el discurso de la señora Justicia Concejala de Hacienda? De todo, de todo, pero una cosa menos serio y riguroso. Quien le escribió el discurso, eso sí, lo leyó bien. Lo había practicado, lo tenía practicado. La lectura del discurso que le escribieron, de palabrería, de vender la moto. Curiosamente, luego venden Linares y ya veremos a ver lo que pasa con las cuestiones del ayuntamiento, incluso algunos servicios del ayuntamiento, veremos a ver qué pasa con eso. Impugnamos esa votación, menos mal que están grabadas las imágenes y en ese momento se oía. Porque a estos que hacen gala y presumen que parece que es que se han criado en la NASA, que tienen un telefonillo, se han hecho mayores y ya tienen un telefonillo de estos y hacen muchas cosas. Pues para tanta tecnología de vanguardia, tanta alta tecnología, tanta digitalización, tanta informatización, tanto 5G y resulta que los plenos no se oyen. Ustedes mismos tienen problemas serios de sonido. Curiosamente, en las intervenciones del Linares primero, porque nosotros intervenimos antes, y en la del PSOE. Si miran las grabaciones del pleno, las intervenciones del tripartito, del trieurito, como lo llaman ya, el trisetenta y uno, mil, ahí no hay problemas de sonido. Así es que ya que hacen esa gala de las nuevas tecnologías, de la vanguardia, de la Smart City. Mucha Smart City. De hecho, no van a hacer esa obra que hace un siglo que tenía que estar hecha, pero sí van a hacer lo de la Smart City con los fondos de DUSI. Pues bueno, que mejoren, porque da mucha pena que nuestras intervenciones a los plenos, además de cortárnoslas, que el equipo de sonido no registre nuestra intervención, no se grabe. Y luego, cuando se ponen públicamente, pues hay una laguna ahí. Curiosamente, más o menos, al mismo tiempo casi de iniciar las intervenciones, la oposición. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que no nos dejan hablar y además, cuando podemos, lo poco que hablamos, lo que nos dejan hablar, no se graba. En fin, tenían que hacerselo mirar eso. Y además te dicen que monta un circo. Aquí si hay algún payaso, son estos novatos que han llegado con esa prepotencia, esa falta de humildad. Y esa actitud circense, que esa sí que es una actitud melodramática, teatrera, y que además se les va a pillar al final en todas esas mentiras que dicen, porque el papel es muy sufrido. Se pueden decir todas esas cosas, todas esas barbaridades, claro. Pero que sepan que se las tenemos controladas, que los vamos a pillar en la mentira. Porque, entre otras cosas, precisamente porque no estamos dotados de su prepotencia, porque la experiencia nos aconseja actitud humilde, porque el conocimiento es quien tiene que proporcionar la humildad al ser humano. Cosa que no vemos en estas personas, que están recién llegadas, que tendrán que demostrar lo que tengan que demostrar. Pero lo que ofende a los que no hemos dejado la vida ahí, muchísima gente, yo en concreto por 30 años voy. Y mucha gente pues ha estado 4, 8, 10, 2, 15 o 20, los que hayan sido. Y además mencionan las cosas en ese discurso que hizo la señora Justicia, así como de una manera, en fin, como si no hubiera existido antes un ayuntamiento, antes de llegar ellas y ellos. Como si quisieran aspirar a una clase social en la que nunca se han visto y están un tanto frustrados. Esto lo decíamos antes como aspirantes a pijos, lo decíamos antes, una cosa así. En sus frustraciones me parece muy bien todo lo que... Pero que sepan que somos esclavos de nuestras palabras. Y todas esas palabras que están diciendo y todas esas cosas que están prometiendo. Pero luego, donde dije, digo otra cosa. ¿No ve usted de la cara que pone lo del Partido Popular, la señora Isas cuando decimos lo de las 3.000? No da igual. Si ustedes ven la sonrisa ahí arriba, les da igual. Ande yo, caliente, que hable la gente. Está claro que cuando se lo enmendan le decían enmiendas. Pero si es que no podemos enmendarle una actitud. No podemos enmendar algo que es que ni lo ponen. No podemos enmendar lo que no hacen. Si es que además son ellos los que tienen que presentar el presupuesto. No, es que enmiendas. ¿En mierda qué? Si te estamos diciendo que te has pasado por el forro una inversión que nos ha costado muchísimo tiempo. Por cierto, digo el alcalde A, que parece mentira, porque él ha presenciado mucho, mucho esfuerzo para que tuvieran esos fondos. Hay que ver el cinismo que le echa también el alcalde A. Parece mentira. Que de memoria, que cosa. Que es que son, no, son de los fondos europeos, claro, pero hay que conseguirlos. Hay que pelearlos. De hecho, él ha venido conmigo como cámara de comercio a pelear por eso. Algunas de las infinitas veces que lo he tenido que hacer como alcalde. Y que lo único que le pido es que defienda este pueblo, esta tierra y a su gente mínimamente como yo. Yo lo digo que haga mal. A ver si son capaces de hacerlo como yo. Jugarse. Todo por defender esto. A lo mejor, en eso que decía la señora justicia, decía, es que las épocas tristes, a Dios, ha llegado la milagrosa, la salvahora, como diría la copla. Yo, yo es que me quedo, de verdad, que me quedo atónito. Es una cosa que es que ofende, de verdad. Porque se te viene a la cabeza, pues cuando cerraron Santana, cuando se quedaron 800 familias que está ahí, y se va este alcalde, un mes con un saco de dormir contra los suyos, a una consejería, defendiendo al pueblo, con los trabajadores. ¿Dónde estaba la señora justicia, en esas épocas tristes, de tristeza? ¿Dónde estaba? En Jaén. Claro. Defendiendo Jaén. Claro. Por eso, ofende esa prepotencia, esa falta de humildad, porque además, es humillante para toda la gente que nos hemos dejado ahí, mejor, peor, con mejor criterio, con más, cierto, con más. Pero con una nobleza, con una entrega, con un altruismo, que ella no conocerá en la vida, ni los que hay ahí, que lo demuestren, que aquí nos conocemos todos. Con el que no hemos ido a la escuela, hemos ido al instituto. Con el otro nos hemos juntado, y con el otro ya sabemos, y el otro lo conocemos. Y la otra, ya sabemos lo que da de sí. Entonces, lo único que pedimos es decencia, que aquí no se monta un circo, que es que el alcalde no tiene ni idea de esto, y tanto rof, y tanta historia que la tiene allí, y sabe que se equivocó totalmente en el pleno. que es que esta impugnación que hemos formulado, la tienen que aceptar en virtud del artículo 94 del ROF, ese que decimos ROF, que la gente se entera del reglamento de organización y funcionamiento, el régimen, que rige la normativa y las pautas a seguir en las corporaciones locales, en este caso, son los plenos. Bien, pues eso dice, y en su apartado es, que si hay un grupo que pide el segundo turno de intervención, porque es la primera vez en la historia de este ayuntamiento, en cuarenta y tantos años de democracia, allá, y mira, se han pasado alcaldes por ahí, que dice alguien de una forma autoritaria, porque se cree el director del circo, mira usted, alcalde, usted es uno más, y usted tiene que ser humilde, y no puede ser prepotente ni autoritario de esa manera, y dejar al pueblo que hable, a menos que no sea capaz o no sea capaz de soportarlo, o no tenga la educación o la convicción democrática suficiente para decir, no han quedado claras las posturas, y ahora, como yo soy el que manda aquí y yo presido esto, zacatá, botonazo, y además se equivoca. Artículo 94, que lo dice aquí, y lo voy a leer, para que no parezca que es que, dice, si lo solicitara algún, en relación a la intervención de los grupos políticos en el pleno, reglamento tal, si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno consumido este. El alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. por eso, Linares primero, no vota, que es que no podéis ser tan embusteros, ni el alcalde A, ni el alcalde B, ni la alcaldesa C, no podéis ser tan embusteros y decir una cosa por otra. lo que pasa que no siempre tenemos tan a mano una cosa tan clara para pillaros en la falsedad. Y esto es la realidad. Y además, procurar no dejar los micros abiertos porque luego se oye precisamente, menos más que en ese momento se estaba grabando y se oía. El pleno, el sistema de grabación funcionaba al final y dice el secretario de la corporación, no, Linares primero no ha votado, no votamos, ¿cómo íbamos a votar? Si yo estaba pidiendo un segundo turno al que no asistía, la regla, la norma, la ley, el sentido común. ¿Sabéis qué pasa? Que como no están seguros de sí mismos, por eso tienen que cortar terapia, además que no hablemos mucho y además decían, estos van a decir que es que cobramos de nuevo, es que no fue un error, como decía Juan hace un momento, no fue un error poner tres sueldos de alcalde, de alcaldía, no fue un error, lo han ratificado y les da igual, les da igual, eso fue lo primero que hicieron, que el mercado tenía que estar hecho ya porque tenía que estar hecho ya, con un cinismo terrible dicen, es que Linares merece un mercado y visten la moto y venden la moto, serán hipócritas, serán falsos, si el camino se hace andando, no os vendáis tanto, si es que lo que estáis es vendiendo a Linares, estáis vendiendo a Linares, así es que yo les recomiendo que se conozca la historia sobre todo quien no haya vivido aquí mucho o se haya dedicado a sus negocios, a sus asuntos y sus intereses propios, privados, profesionales o de negocios o lo que sea, para saber qué es lo que hemos hecho los demás en esas épocas de reivindicación, de lucha, de exigencia de derechos y de defensa de un territorio y de la gente, de los linarenses, que todavía no he visto abrir el pico en ese sentido y estáis equivocándolos totalmente con todas esas promesas que habéis hecho en esos programas electorales. Y ahora vienen y lo veáis cuando viene un consejero, lo he visto, decir, además, algunos en declaraciones absolutamente pelotilleras para, vamos, infantiles, inmaduras, funestas, en definitiva, con todo el cinismo del mundo. Hay una cuestión que sí quería comentaros que es para el próximo pleno. Una pregunta formulada por escrito con el tema de Urbacet. Aquí cuando la gente, veréis, normalmente los cobardes, la gente que es cobardes, que no, cuando la verdad no es lo que más les interesa, comentar, ni lo que más les interesa exponer y tener la callardía de reconocer lo que sea, pues siempre se le echa la culpa a los demás. Y yo le digo al responsable actual de los servicios públicos que van a mejorar enormemente, según ellos, que hay una serie de pautas a las que están obligados a llevar a cabo. Que con el tema de la limpieza que digan qué van a hacer, qué no van a hacer y que lo que no se puede es perjudicar a los trabajadores. Comparamos ese sueldo que cobran ellos tres con esas personas que están ahí en la calle. Algunos con una orilla de jornada muy corta, muy corta, parcial, 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 para mantener a su familia. ¿Eso qué es? Que hay que defender los intereses de una empresa a la empresa. Hay que mimarlas y respetarlas, por supuesto. Pero hay que obligarles que cumplan sus compromisos con la institución y con los trabajadores. Porque hay que respetar los derechos de los trabajadores. y aunque sea por humanidad deberían de tener en cuenta la situación que pasan determinadas personas y donde ellos lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que ha dicho por un pronunciamiento jurídico sencillamente unos documentos a los que están obligados y que en determinado momento hicimos lo que teníamos que hacer hasta ese momento. Así es que que no atribuyan a épocas pasadas. Porque si a épocas pasadas fíjense ustedes de lo que decían los presupuestos vamos a arreglar la parte de atrás del ayuntamiento para mudarnos. Vamos a dar cova una poca de cova eso. ¿El ayuntamiento de cuándo está? Vamos a poner en marcha por fin la casa de la juventud. Tiene narices. ¿Desde cuándo está la casa de la juventud? Vamos a empezar a arreglar el mercado de abasto. Ya, 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 ya. Si lo paralizaste y si lo que tenía que estar es terminando. ¿Y los autobuses? ¿El servicio de autobuses? ¿Cuándo vais a competir? ¿Y por qué no habéis metido ya mano que son cosas que es más de gestión y hay sistemas y maneras de que Linares esté ahorrando y tenga un sistema de iluminación más moderno de mucho mayor ahorro? ¿Hay fórmulas para eso? Tampoco nada. Entonces, por eso os digo la obra en los barrios al carajo. Bueno, las que quedan del EDUCI, de hecho, ahí están paralizadas y aquí no sabemos qué va a pasar. En el casco antiguo hay una serie de obras previstas y en algún otro barrio que todavía no. Unos porque no se han terminado y otros porque ¿qué pasa? Eso no les interesa. Y les molesta tanto y quieren cortarnos la palabra porque les decimos que es que ¿cómo puede ser que haya tres fuerdos de alcaldía lo que dicen? Los presupuestos, las cuentas de los linareses. Las cuentas que le imponéis a los linareses vosotros. Si los demás no tenemos nada que... Pero es que además tiene el cinismo de que es que no enmendáis. Pero sí, es que no estamos ni en la comisión de gobierno. Llega una comisión informativa y me hace votar cuando me lo explica y no la hace comisiones y ahora una votación de paripé ¿para qué? ¿Para que te demos pistas de los posicionamientos políticos? Y cuando no se actúa con nobleza ni con honestidad pues tienen la respuesta que tienen que tener pero nada de circo nada de circo de verdad que es que no se trata de un circo es que es aberrante lo que está pasando después de medio siglo de democracia que llevamos en este país en un ayuntamiento es que como estamos acostumbrados a todo parece que ya nada nos sorprende pero que es penoso de verdad que es penoso y esa situación la vamos a seguir denunciando y por lo pronto la votación tendrá que repetirla aunque a veces por aquello de yo tengo más que nadie yo soy más que nadie y a mí no me doblega nadie y esa prepotencia pues pondrán muchas pegadas todo lo que quieran pero la votación tiene que repetirla sin lugar a dudas y ahora a ustedes les digo que lo que aquí se dice que vean ustedes el artículo ese que vean que se puede hacer de hecho el mismo alcalde A el que dice le damos tres minutos y dice bueno que generoso gracias Dios presidente de la corporación municipal de Linares gracias divino presidente del consistorio estamos muy agradecidos que nos des tres minutillos más a lo que te obliga la ley además entonces pero eso no aquí no pasa nada esto está está esto es aquí no pasa nada no pasa nada claro que no nos pasa nada por eso estamos esperando a ver lo que pasa a ver lo que hacéis porque entre las promesas acumular y lo que no vais a reivindicar que eso es lo que les debe dar vergüenza en otros lugares pues estaremos muy pendientes precisamente para tener eso evaluarlo lo vamos a ir evaluando y ya les digo personas somos dueños de nuestra somos esclavos de nuestras palabras solamente somos dueños de nuestros pensamientos y como ellos expresan sus sentimientos sus promesas y todo lo que van a hacer políticamente y de lo que son capaces pues estaremos pendientes para evaluárselo que para eso está la oposición y no necesitamos ningún circo hemos estado dando la cara y dejándonos la vida para que ahora vengan personas inexpertas con poca humildad prepotentes que además no vienen de uno ni de la NASA ni de 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 algunas le he escuchado decir hasta de el valle este de San Francisco este de Silicon Valley alguna que otra ha hablado de Silicon Valley y se iba a hermanar casi con Silicon Valley hace un tiempo quiero decir que que estamos esperando a sus divinidades a ver los milagros que pueden realizar ante estos sencillos actores de pisto eso sí de pisto que bajan a la arena que se enfrentan a las fieras que ponen buena cara para hacerle a la gente incluso más agradable en determinados momentos y que han hecho piruetas en la cuerda floja para que tengan un sistema económico ahora saneado por cierto hay otro escrito que hemos que he metido en el ayuntamiento yo personalmente como alcalde anterior para esto que hablan de las sentencias veréis cuando argumentan las sentencias judiciales de las cosas los intereses que tiene pagar el ayuntamiento y demás que tienen que sacarlas que solo he pedido por activo por pasivo que he pedido un informe del secretario de la corporación donde diga por qué se paga eso desde cuándo por qué cómo de qué manera y cuál es la razón urbanística que lo ha provocado sino a qué están tapando a quién están tapando y qué están tapando y ahora soy yo el que le señala con el dedo por qué tapáis eso por qué tapáis la responsabilidad que puede haber institucional o de personas en el pago de esas sentencias y habláis así para qué para restregarlo no os da vergüenza no os da vergüenza así es que señor secretario informe de eso que le pedimos al alcalde que autorice al secretario para informar de todas esas cosas que algunas vienen de 1995 96 no estábamos gobernando no estaba ni yo todavía gobernando como casi estaba pero la oposición y jamás lo he dicho ¿saben ustedes por qué? porque no es cuestión en la mayoría de los casos en absoluto responsabilidad política en el noventa y tantos por ciento y si en algún momento ha habido que tomar decisiones de si seguir adelante con un pleito judicial o con un recurso ante una flagrante injusticia que se estaba cometiendo con este ayuntamiento que hace todo y que estamos obligados a defender ha sido de manera consensuada así es que cuando vuelvo a decir esta concejala de Hacienda o el otro concejal de deportes que la alega no sé qué o el otro de educación que que hablan de la herencia y de que tienen que pagar sentencias pues como todos la hemos tenido que pagar que se lo digan a doña Ángela Isabel al señor Roldán a doña Ángela Hidalgo ahora parlamentaria al señor Bri que lleva ya de concejal y ya unas pocas y tienen el cinismo de callarse comprenden ustedes cuando yo les digo lo de fariseo la actitud farisea si es que es para echarla en la Biblia entera pero con todas las pastas en serio que tiene por objeto hablar un poco de lo que pasó en el viernes el viernes pasado en el pleno donde se aprobaron o vamos a ver lo que pasa porque nosotros tenemos impugnado como saben esa votación se aprobaron los presupuestos del ayuntamiento de Linares la inseguridad el miedo la prepotencia la vanidad son malas compañías para las personas que nos dedicamos a la política el pasado viernes como digo en ese pleno quedó demostrado sobradamente que todos estos conceptos las reúne el actual equipo de gobierno en concreto se personificó en la figura del alcalde del alcalde A del señor Caro un pleno para olvidar que tiene más que ver con épocas pasadas con épocas del pasado de esa España del siglo 19 y no del siglo 21 como estamos ya y yo es que me niego a pensar de verdad que vamos a regresar al pasado a esa etapa oscura donde no se dejaba hablar al pueblo y se hacían las cosas porque sí sin más no había necesidad de quitar el derecho a réplica como se hizo el viernes pasado es que no había ninguna necesidad iban a aprobarse esos presupuestos por mayoría ellos lo saben la mayoría la tiene PP la tiene Ciudadanos y la tiene Cilus que se queden contentos y se va a aprobar todo lo que ellos digan de hacer le venga bien o le venga mal al pueblo y además lo iban a aprobar sin tener en cuenta absolutamente ninguna enmienda y lo saben o iban a hacernos caso iban a regresar a lo que se estaba haciendo hasta ahora con el arroyo de Periquito Melchor ¿iban a seguir por la misma senda? no, si tienen claro que no van a seguir por la misma senda tienen muy claro que en cuatro años van a favorecer a un determinado sector de la ciudad se les olvida las barriadas ellos ya con las barriadas tienen poco que ver aunque en el pasado una de los tres alcaldes la alcaldesa C se paseara insistentemente por todas las barriadas haciéndose fotografías con una baldosa rota con un agujero en el suelo con unas cuantas ramas caídas de alguna palmera era constante esa fotografía que llevaba al ayuntamiento que registraba y ahora ya no se la ve por ningún sitio ya no se hace tanta foto en esos sitios ahora le ha dado por hacerse fotos cuando se abre una tienda a ver si va también a hacerse fotos en las tiendas que se están cerrando también sería bueno ir allí y aprovechar y seguir denunciando la situación que tenemos en la ciudad ellos lo que querían evitar a toda costa pero a toda costa era un segundo turno de palabra donde iban a salir cosas que no les interesa que salgan pero era inevitable que salieran por ejemplo la subida del sueldo del 2% a los tres alcaldes verán en aquel pleno infame donde se aprobó que hubiese en la ciudad con una de las tasas de desempleo más grandes de España el sueldo para tres alcaldes cosa que no pasa en ningún pueblo ni en ninguna ciudad de España yo no sé que pasará fuera de nuestra frontera pero en España no pasa cuando se aprobó aquello yo pensé que después de todo lo que había pasado de cómo había tomado la situación la población que iban a recapacitar y de verdad se los digo que yo seré así de inocente pensé que en estos presupuestos iban a regresar a la anterior situación iban a a decir bueno pues nos equivocamos y vamos a volver a cobrar lo que se cobraba antes nos ponemos el 2% que se le está subiendo a todos los funcionarios y ya está pero no no ha sido así encima en vez de decir bueno vamos a congelarnos el sueldo encima también el 2% lo han asumido y saben ustedes lo que nos cuesta cada uno de los tres alcaldes lo que cuesta la ciudad de Linares cada uno de los tres alcaldes pues cuesta 71.362,56 euros es decir al año pagamos por tres alcaldes 214.087,67 como están diciendo que es mentira yo tengo aquí este es el presupuesto general del ayuntamiento de Linares aquí arriba ven ustedes que está el logo del ayuntamiento de Linares bueno pues aquí hay un apartado donde vienen reflejados los que cobran cada uno de los tres alcaldes alcalde presidente primer teniente de alcalde segundo teniente de alcalde y aquí dice muy claro que son 71.362,56 tres cantidades que no mentimos que yo entiendo que les dé vergüenza reconocerlo si yo lo entiendo pero si tanta vergüenza les da no hagan esto eso iba a salir y también iba a salir por ejemplo lo que están gastando en el plan de comunicación en el plan de comunicación anteriormente habían 50.000 euros había esa cantidad y ahora hay 20.000 euros más pero es que hay más cantidades además de eso que es lo que están gastando en tantas fotos y en tantas cosas como se están haciendo que aquí de verdad es necesario ese despilfarro pero si quitan en el arreglo y acondicionamiento de la barriada quitan de golpe 400.000 euros que es que han dejado 75.000 euros para el arreglo de barriada pero si es que con eso no hay ni para empezar por lo tanto yo de verdad pasé un día muy malo porque salía avergonzada claro ellos no les gusta vernos así no les gusta que mantuviésemos nuestra posición por cierto en ningún momento nos levantamos por muchas ganas que nos dieran ya es la segunda vez que el señor alcalde aprieta el botón rojo la segunda lo hizo a mi compañero que fue 20 años alcalde de esta ciudad y jamás lo hizo yo he visto intervenir a concejales siete veces en siete ocasiones yo sé que se hacen muy tediosos los plenos lo sé pero es que hay veces que es necesario informarse e informar pero es que además cuando nos sentamos ahí cada uno de los concejales cobramos una cantidad que ya le gustaría a mucha gente cobrarla por lo tanto si echamos muchas horas bien empleadas están es más si ahora se tarda tanto en los plenos y hay tanta polémica a lo mejor es porque no nos enteramos antes de lo que pasa que es que hay comisiones que no se celebran la comisión de servicios lleva desde el mes de octubre sin celebrarse el señor Roldán antes presidente de Fomento hacía comisiones para aprobar actas porque las necesitaba para poder cobrar ahora como no las necesita no hace ninguna comisión pero es que nosotros necesitamos ir a las comisiones para enterarnos lo que está pasando en nuestra ciudad que es lo que se está haciendo que es que se han arreglado por ejemplo la plaza de San Francisco el paseo de Linarejo de la fuente de la constitución y no sabemos cómo ha sido el arreglo qué es lo que se han gastado cómo se ha hecho que a nosotros nos preguntan cosas y es que no sabemos qué contestar porque no nos las dicen pero es que registramos preguntas y tampoco esas preguntas no las contestan es que hay una falta de transparencia total y absoluta es que está siendo de una opacidad impresionante este ayuntamiento no solamente para los ciudadanos que ya están quejándose y denunciando eso que es imposible enterarse de nada que es imposible acercarse a los políticos que se están convirtiendo en políticos lejanos a la ciudad que cada vez que necesitan una entrevista con el alcalde o con algún concejal tienen que rellenar mil papeles mire usted si yo sé que es muy es muy complicado la profesión de político está denotada y es muy complicada yo he llevado cuatro concejalías que a mí me han parado por la calle lo mismo que a ellos y me han dicho necesito una reunión yo he dado la reunión sin ningún problema porque sé que eso es lo que tengo estando aquí y sea lo que venía pero lo que no puede ser es que lo quiero todo quiero cobrar 71.300 euros y no quiero que me molesten en determinadas horas pues no es que hay que estar para todo así es que yo ahora voy a dejar a mi compañero por favor y nuestro secretario general Juan Fernández que le va a decir unas cuantas cosas pero tenía la necesidad de expresarme ya que el señor Raúl Caro el alcalde A y el equipo de gobierno que hay actualmente no dejaron que dijéramos lo que tenemos muchas gracias gracias